...presente el día de hoy, porque venimos justamente a conformar una unión, una alianza, una gran alianza, justamente con Convicción Mexicana. Yo quiero agradecer muchísimo a quien por primera ocasión me hizo la invitación, Maestro Rafa, muchas gracias por tu invitación, muchísimas gracias. Sé que vamos a ser un gran equipo, gracias y aquí estamos. ¡Bravo! También decirles que me siento muy contenta porque coincidimos la organización, la organización coincide con los principios y los valores de quien hoy nos cobija, quien hoy abre sus puertas para que juntos podamos lograr ese partido político nacional. Y me refiero justamente a Convicción Nacional. A eso hemos venido. Dejar a un lado nuestros intereses personales, dejar a un lado los intereses de grupo para ir por un gran país, para fortalecerlo justamente con Convicción Mexicana. Y a eso hemos venido. A conformar un gran pacto social, un gran acuerdo nacional para que podamos trabajar juntos, de la mano de todos los compañeros presentes y muchos ausentes que justamente por razones de labores no pudieron estar. Aquí estamos gente representativa, gente que venimos justamente a tomar nota de las tareas que nos van a asignar. Muchas gracias a todos ustedes. Sumados está Proyecto Nacional Poli para México, partido con registro, el proceso de registro que dejaremos a un lado justamente para sumarnos de manera total y continua para hacer posible Convicción Mexicana. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Leti! 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 Muchas gracias a todos por acompañarnos. En serio me congratulo muchísimo de que todos y cada uno de los aquí...